El acuerdo tiene como objetivo establecer los servicios aéreos internacionales entre los territorios de las partes contratantes. Asimismo, tiene como objetivo garantizar el grado de seguridad o protección a transporte aéreo internacional, promoviendo un sistema de aviación basado en la competencia entre líneas aéreas con el mínimo de la interferencia, reglamentación gubernamental e igualdad de oportunidades. Objetivo. Este acuerdo tiene como objetivo establecer servicios aéreos internacionales entre los territorios de las partes contratantes especificadas en el cuadro de rutas de dicho documento. Asimismo, tiene como objetivo garantizar el grado más elevado de seguridad y protección al transporte aéreo internacional, promoviendo un sistema de aviación basado en la competencia entre líneas aéreas con el mínimo de interferencia, reglamentación gubernamental e igualdad de oportunidades. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores. El acuerdo sobre transporte aéreo entre la República de Nicaragua y los Estados Unidos mexicanos fue firmado el 24 de agosto del 2022 en la Ciudad de México, Estados Unidos de México. Constituye el conjunto más nutrido de reglamentación en materia de transporte aéreo internacional, manteniendo el principio de soberanía nacional en el espacio aéreo situado sobre el territorio de ambas partes contratantes. El transporte aéreo para Nicaragua ha sido un elemento esencial para el desarrollo de nuestro país, traducido en importantes demandas de tráfico, movilización de mercancías y flujo de turismo. Por esa razón, tanto Nicaragua como México han confirmado el papel crucial del desarrollo de la aviación mediante la firma de un acuerdo sobre el transporte aéreo, propiciando los más altos estándares de seguridad operacional y seguridad de la aviación y alineado con las políticas y planes nacionales de cada país. Noticias 12, Darlene Tellez.